¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantese de mañana, mire que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!